y como están amiguitos espero que estén de lujo como yo me estoy poniendo al día ya lo dije en los otros vídeos lo que pasa que a veces ahí la ven a mi gatita está como loca me estoy poniendo al día con vídeos que tenía trazados de la lista una lista extensa que armé en base a sus recomendaciones y estaba ahí chequeando 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 escroleando para abajo y nada estoy tratando de por lo menos ir adelantando a todas las recomendaciones que me dejaron desde ya muchas gracias a todos los que me dejaron recomendaciones a todo lo que pasa a todos los que se copan con un comentario una recomendación algo para mejorar bienvenidos sean las críticas constructivas soy consciente que por ahí no le gusta a todo el mundo lo que hago y alguno pasa y deja ahí un comentario medio raro pero bueno es difícil conformar a todo el mundo así que nada a los que no le gusta no sé el mala mía pero si quieren deja una crítica constructiva ahí de lo que se puede mejorar y seguimos seguimos haciendo reacciones a lo que ustedes hermanitos me recomiendan tengo para reaccionar una canción de un artista que me gusta mucho pero no escuché la canción porque esto ya lo dije un montón de veces cuando me recomiendan trato de no escucharlas porque porque prefiero prefiero obviamente escucharla con ustedes la canción se llama me muevo con dios del álbum me muevo con dios a ver si se llama de la misma manera sí señor el álbum se llama me muevo con dios de cruz cafune y la canción se llama me muevo con dios esto salió en mayo del 2023 así que es tiene menos de un año es un artista que me gusta mucho había escuchado este este disco particularmente no lo escuché pero si escuché a cruz cafune por por supuesto y es una artista que me gusta bastante así que espero vamos vamos a hacer la reacción no creo que me decepcione porque casi todo lo que escuché de él me gusta me parece un artista interesantísimo ahora no me acuerdo dónde es una vez me dijeron el lugar donde era y me llamó mucho la atención eso también vamos a ver no nos quedemos con las ganas muchachos pero me acuerdo que porque hablando con ustedes me voy enterando me voy enterando voy aprendiendo cosas que por ahí me lo enseñaron en el colegio y ni me acuerdo pero cruz cafune nació en tenerife es de tenerife es una isla mira todo lo que te tira que rápido todo con internet hijo de una madre venezolana nació en 1910 de una madre venezolana hija de inmigrantes canarios mira vos todo esto bueno de un par bueno ya está no no indaguemos tanto en la vida privada de cruz cafune no indaguemos re que soy yo así que nada vamos con la canción me muevo con dios de cruz cafune del disco llamado de igual manera vamos a ver qué onda me encanta el cruz cafune y las mismas ojeras que en las fotos del colegio el respeto de mi madre pero la voz de mi viejo mi asistente me despierta y me encuentra blisters y cadenas sobre el evangelio ocho años en el juego los que admiro me la dieron me arruinado tres veces pero las tres me repuesto parece así de entrada parece una canción basada en su experiencia personal y su vida no obviamente que va nada de la canción pero está hablando de su padre su madre y parece que se la dio un par de veces ya existente me despierta y me encuentra blisters y cadenas sobre el evangelio ocho años en el juego los que admiro me la dieron me arruinado tres veces pero las tres me mi gatita está como loca ahí atrás bañándose no se quiere ir y no la voy a hacer que se vaya así que déjenla y tranquila me gusta mucho como cae el beat suena pesado un gordo con mucho grupo ocho años en el juego los que admiro me la dieron me arruinado tres veces pero las tres me repuesto necesito un enfoque nuevo para un sueño viejo nunca me verás doblado como una peli sin preso grabamos maracucho bueno pedos con un colchón en el suelo rescatando chustas de los ceniceros píntenos maracucho creo que lo escuché creo que lo escuché no me acuerdo en qué año porque no sé de qué año es pero escuché un disco así estaba muy bien lo que hacía en su momento y esto está muy bien mucho bueno pedos con un colchón en el suelo rescatando chustas de los ceniceros pinte nos prestó suquelo alba curraba en el centro coco se sacrificó y le exigió haciendo el rapero con ella compartía una vita en un primero seis roomies dos baños y metro y un perro chapel me eran una banda y loco esperen que le voy a bajar esto porque por ahí está medio al pedo porque es un visualizer bastante simple entonces ocupa recursos de la compu y me pone medio lento todo partía una vita en un primero seis roomies dos baños y metros y un perro chapel me dio cinco y pague el disco con eso me quedé a cero su padre nos pagó la alquilera que el febrero bro hecho las ganas me emociona un poco porque está contando por ahí cuando cuando arrancó y le costó un huevo y sus sacrificios y bueno hoy en día calculó que ven los frutos de esa gira las partí con choco a medias bro que menos lex nos descubrió escuchando soul porque quitarle el alma ahora lo que hacemos esto no va de Lex nos descubrió escuchando Flow ¿Por qué quitarle ahora el alma a lo que hacemos? Lo hubiera hecho sin ellos Tengo la bendición, podría ser socio del seco Me muevo con Dios, esta mierda es fuego Pero hará dropeada agua, él es al que deberían tener miedo Estamos orgullosos, siendo ocho con los dedos Los debates de quién es mejor, si yo Quevedo Los declaro muertos, gana el movimiento Acá nombra a Quevedo que es un artista de Islas Canarias Si mal no recuerdo Acá pegó, en un tiempo pegó mucho con la Bizarrap Session que hizo No sabía que eran comparados Es buena data esta Los debates de quién es mejor, si yo Quevedo Los declaro muertos, gana el movimiento De las ocho pa' las ocho ¿Qué fue lo que no entendieron? Chicos, joder Esto es más grande que yo, que el otro, que el de la moto Mejor movimiento Por eso me hace gracia cuando quieren hacerlo de menos a mí Mira, por ejemplo, el otro día me acosté con una piba Y fumándonos él de luego Dijo, mi ex decía que eres un fake Que te lo dieron todo hecho Le dije, ¿quién? Me gustaría saber si es verdad todo lo que dice, ¿no? Alto flash todo lo que está contando Mientras mi gata sigue ahí así galándose como una campeona Dijo, mi ex decía que eres un fake Que te lo dieron todo hecho Le dije, ¿quién? Nos conocemos Y dijo, ¿qué va? Pero también rapero Lo apago y se echó mi pecho Yeah Por eso Todas las fotos que posteo Necesariamente vaya a llorar Por poner un ejemplo Pero sí me provoca cierta emoción Con euros estirados por el brazo Y de caption movimiento Nos trajo lejos el amor que le tenemos A la música hecha por los negros Yeah Yeah Lo más real que he escrito Ok, yeah Yeah Entra, abre la puerta Asoma la cabeza Y me chequea Por la rendija que deja Él se rojo con cadena De pies a cabeza Levanta la ceja Media vuelta Desde entonces no se veía Se fue su amiga Le hizo un altar Y no quiso hablar del tema Se fue su abuela Y algo Che, loco De fondo está sonando un órgano Impresionante en el beat Que no sé si Lo acabo de notar recién O ya estaba Y no me di cuenta Pero está una locura La puerta Asoma la cabeza Y me chequea Por la rendija que deja Él se rojo con cadena De pies a cabeza Levanta la ceja Media vuelta Desde entonces no se veía Se fue su amiga Le hizo un altar Y no quiso hablar del tema Se fue su abuela Y algo cambio dentro de ella Se fue su tía Y la encontré Llorando en la escalera Gritándome No quiero que tú también te mueras Nah Y esa misma cara El día que hacía las maletas Y me dijo Sabes que me da más pena Que ahora nos venían Un montón de cosas buenas Y no vas a estar conmigo Para verlas Obviamente Yuki No es el mismo Desde que falleció Kike No tengo valor Pa preguntar Que va a decirme Cambio No tengo ni idea Quienes son las personas Que está nombrando Pero Alto, bajón Eso sí me emocionó Tipo triste Falleció Kike No tengo valor No tengo valor Pa preguntar Que va a decirme Cambio Se va de Tenerife Sé que en algún lado Su hermano le ve brillando Con los bajos Los kicks y los cintes Dudo mucho Que Dios le necesitara Más que él Una razón más a la lista Para cuestionar mi fe Una razón Irena se casó Cateiza va a ser mamá Para cuestionar Dudo mucho Che, esta canción Está increíble Loco Mañana mismo Voy a escuchar este disco entero Porque no lo escuché O si lo escuché No me acuerdo Pero esta canción Está increíble Que Dios le necesitara Más que él Una razón más a la lista Para cuestionar mi fe Una razón Irena se casó Cateiza va a ser mamá Papá picando los 70 Abuela no se acuerda de nada Y yo me lo he perdido Por estar Que buquear A veces Dios castiga Dándote lo que deseas Intento poner amor En todo lo que hago El 100 en todo lo que hago Adil en todo lo que hago Lo he logrado Callas cuando rezo Porque es tu rollito O es que estás trabado Toco a desconocidos Y descuido A gente cercana Querer compaginarlas Es como correr Con una vela Loco Que locura Lo que escribió acá Es una completa locura Lo he logrado Callas cuando rezo Porque es tu rollito O es que estás trabado Toco a desconocidos Y descuido A gente cercana Querer compaginarlas Es como correr con una vela Intentando no apagarlas Ya sabes cómo acaba Me muevo en silencio Me muevo con los míos Me muevo por amor Creo que me muevo Ya por vicio Me muevo con un plan No muevo No trafico Me muevo mucho Nunca ando en el mismo sitio Tu mierda no me mueve Y te muevo la mierda Como te muevas O me muevas Los fajos desútiles Mis dedos se mueven solos No los muevo Y ahora mismo Me muevo con Dios Dios se mueve conmigo Esto es increíble Aparte como dije hace un ratito El órgano que suena Me está volando la mente Y la canción Todo lo que está diciendo Está soltando Unas barras increíbles Carlito Soy yo mamá Mira Que Hace una semana Que no sabemos de ti No sé ni por dónde ando Ni por dónde vivo No sé Estás bien Es que no para hermano Me vas a tener que pasar la agenda Parece un tiburón Que no para Porque es que si yo se muere Bueno Pues Ya Creo que Deberías llamar A la abuela Charo Porque Ahora me acuerdo que hace unos años Yo lo escuché Más o menos en el 2020 Me acuerdo porque Estábamos en la pandemia Y a él le hacían hablar con la abuela Me acuerdo No me voy a acordar la canción Me acuerdo que había un tema Forbes Que estaba muy bueno Pero en ese disco Llamaba a la abuela Y colgaban a hablar Y capaz que estaba La canción que decía al principio Pero Dudo igual Porque a veces tengo La memoria Un tanto confusa Ella A veces se acuerda de ti Y me pregunta Pero nada Los dos minutos se olvide Me vuelvo a preguntar Mándale Aunque sea un audio Ahí Dile que está bien Y le dices Dónde está Bueno Carlos Un besito Que te vaya todo bien Y llama de vez en cuando Que tienes padre y madre Bueno Adiós guapo Un poco me emocioné Con esa parte No les voy a mentir Me pareció Sumamente emocional Que Intuyo que es el Que es la voz de la madre De verdad Y Es emocionante No No creo que lo haga Con ningún fin De De que el tema suene más Ni nada Está increíble No 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Y porque, nada, tenía ganas de escucharlo hasta el final Che, esta canción me voló la cabeza en mil pedazos Me pareció una completa locura Desde el beat y todo lo que él dijo en la canción El hablar de los amigos y de las amigas Y de los familiares, del padre, de la abuela Es sumamente emocional Es una canción que merece ser escuchada Gracias, muchísimas gracias al que me la recomendó Loco, te mando un abrazo gigante No me acuerdo quién me la recomendó Pero un abrazo enorme Gracias por tremenda recomendación Y nada, espero que lo hayan disfrutado tanto como yo Amigos, me voy emocionado y muy contento de haber hecho esta reacción Así que nada, brothers Síganme dejando ahí abajo recomendaciones Que los estoy leyendo todo Y voy a tratar de reaccionar absolutamente a todo Esta en particular me dejó Altamente emocionado Así que nada, espero que lo hayan disfrutado tanto como yo Y nos vemos en la próxima Ya saben lo de siempre Si les gusta mi contenido Denle like Activan las notificaciones Se suscriben Y en la próxima Nos vemos reaccionando a una recomendación de ustedes Les mando un abrazo enorme amiguitos